Quiero felicitar a todos los que se ponen a laburar en serio para construir una herramienta que obviamente uno después cuando la lea podrá discutir, le gustarle más, discutir los plazos, lo posible, lo no posible, pero lo interesante es que los sectores populares, los sectores del trabajo, de la economía popular, pueden generar este tipo de propuestas. Tienen la suficiente inteligencia para desarrollarlo, la dedicación para desarrollarlo, la comprobación empírica de por qué está pensado como está pensado lo que está en ese papel. Creo que es bueno, que es una buena herramienta, que es bueno tener herramientas e instrumentos para poder no sólo contraponer con los que nosotros consideramos nuestros adversarios políticos, sino para poder contraponer y que se preste al debate y nosotros también de los diferentes espacios que integran el Frente de Todos podamos discutir esas ideas y así darle todavía más consistencia y más fuerza para poder llevarla adelante. Gracias.